Anda por ahí. Bájese mijo que se va a caer. Corre por la izquierda Feni, pelota por afuera, la va a correr Pereira, espaldas de la borda, que lucha, que cae, no hay falta, va Pereira, se mete al área, la robó, toca atrás al ferro, levanta al centro, está Fernández, ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! De Feni, Feni, Roberto Fernández en la puerta del área, qué lindo, qué lindo es que te queda así la pelota, de frente al golero, desguarnecido, caído, casi que suplicando, Fernández, no tuvo piedad, está ganando Fénix en el campo, lejos de casa, vuela el ave, gana Fénix, 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y las dos cosas de la jugada, ¿no? Primero, lo mal que cierra la borda, quedando en el piso y perdiendo la posición para que nazca la jugada de riesgo a favor de Fénix. Y la segunda, qué bien define, qué bien resuelve el equipo de Capurro, que, si quieren hablar de efectividad, en la primera clara que tiene, la mandó a guardar. Y abrazo para el autor del gol del centro atlético, Fénix, protestaba nacional, todos los jugadores a reclamarle a Ostojic, esa falta sobre Matías Laborda. Agustín Alfaro ahora que le dice a Nacho Sosa, dale, seguimos, seguimos, seguimos. Se gritó fuerte, Capurro se mudó un ratito a Maldonado y se hizo presente en el campus. Por ahora, mientras la jugada se revisa en el bar, por ahora, gana Fénix 1 a 0. No, se te regalo. Corner de Zavala, se arrima para esguerra en corto Santiago Ramírez, defiende Fénix. Suárez que se mueve en el área, sector derecho, pierna diestra, levanta Zavala, arriba, cabeceo. ¡Juelo! No, 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 no vale en principio. Hay que Ostojic marca algo, Nacional festeja, pero no queda claro, Ostojic está detenido. Ostojic va todo para la mitad de la cancha, sería gol de Nacional, estamos esperando simplemente. Sí, los jugadores de Fénix ahora rodean y hablan con Ostojic, los de Nacional llevaron rápido la pelota al medio. Los suplentes que le van a comer la oreja al primer asistente, a Carlos Barreiro, protesta, repito, protestan los suplentes. Jugadores de Nacional hablan con Ostojic, ¿será el empate? Es que es mucha la duda porque enseguida Ostojic hizo que no con la mano, están plantados para sacar en la mitad de la cancha, están detenidos. Le comen la oreja al árbitro asistente, Nacional festeja en principio, salió disparado para el medio, pero el juego detenido habría empatado Nacional. A ver, Jonathan Rodríguez está adelantado, me parece. La discusión es si en su intento de tocarla se le considera que participa de la jugada o si el gol es de Ramírez y como no obstruye a nadie, el árbitro le da el gol. Esa es la duda, o sea, me parece que Jonathan Rodríguez está adelantado. El tema es si el árbitro considera que con ese intento que tiene de cabecear la pelota, creo que no lo logra, pero lo intenta, si eso es considerado participar de la jugada. Y los jugadores de Nacional ahora le van también a protestar a Ostojic. Martín Rodríguez le sigue hablando al cuarto árbitro, pero a ver, cuando recién decíamos con Santi que le comían la oreja a los suplentes de Nacional en línea, pero lo rodearon y quedó, no se veía en línea, que había quedado en el medio de todos los suplentes tricolores. Se sigue demorando que se convalide o no el gol, también los suplentes de Fénix se ponen efervescentes, pide que saque tarjeta, chachán, ¿qué pasará? Gracias por ver el video.